Esta semana el Congreso de la República avanzó en la aprobación de la reforma electoral, debilitando parte de la norma propuesta y profundizando las peleas entre diferentes facciones. Algunos piden la salida de Mario Taracena y la lucha por el poder parlamentario comienza a crecer. Participe con el hashtag SFComplotDiputados. Antes, veamos la crónica legislativa. Los contenidos sobre la democratización interna de los partidos políticos quedaron debilitados en las reformas electorales, señala la Asociación de Investigaciones y Estudios Sociales. Uno de ellos es no prohibir el nepotismo caldo de cultivo para los clanes familiares dentro de las organizaciones. Los partidos políticos actualmente son organizaciones muy exclusivas y muy centralizadas, en donde es común que una misma persona sea el secretario municipal, el secretario departamental y el candidato a diputado, y que los demás cargos dentro del partido y los demás puestos de elección popular estén, digamos, asignados a sus familiares. Esto daña la democracia interna en los partidos políticos, centraliza el poder en pocas personas. Resalta una modificación que fue aprobada y es la forma en que se integrará el Comité Ejecutivo de los partidos políticos que controlará las discrecionalidades a lo interno de las organizaciones. La falta de control sobre el financiamiento convierte a los partidos en instituciones menos democráticas, por lo que, de acuerdo a Novales, debe mantenerse el articulado que controla la fiscalización. Y pese a la exigencia de cambios al sistema electoral, en medio de la crisis política de dos mil quince, para así es, los actuales cambios no obedecen a una reforma integral. Bienvenidos a Sin Filtro, ya en la antesala de fin de semana, el tema es SF, Complot Diputados. Complot, dicen algunos, ¿por qué o qué está sucediendo? Bueno, en el Congreso, durante esta semana, cuando todos los ojos estábamos atentos a lo que decía Salvador González Eco y también a la designación de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, varias cosas fueron aprobadas y retiradas de la reforma electoral en el organismo legislativo. Y de eso vamos a hablar, también vamos a hablar del encontronazo entre el diputado César Fajardo y el presidente del organismo legislativo, Mario Taracena, ambos del mismo partido, pero al parecer ya los roces son evidentes en la agrupación verde. Y vamos a comenzar este diálogo, esta conversación, esta profundización con nuestros analistas Estuardo Zapeta y nuestro analista invitado de esta noche, Gerson Slotomayor. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, ya tenemos CC, ya tenemos gobernadores, ya tenemos las declaraciones finalmente de Salvador González, pero ¿qué sucedió, Estuardo, durante esta semana en el Congreso de la República? Los señores diputados o señorías retiraron las cosas que quisieron en la ley electoral y se van de descanso por Semana Santa. Regresan hasta en 15 días. Están muy cansados de plano, ¿verdad? Van a cargar. Trabajaron demasiado, tienen sus responsabilidades cucuruchales o no sé qué harán los... Penitencias que cumplir. Penitencias, sí. Pero lo cierto es que antes de irse, esa ley electoral y de partidos políticos, de hecho, lo dejaron hecho, la dejaron hecha a pedazos, pues, literalmente. Pasaron cosas que no debieron haber pasado, entraron a discusiones que yo no sé, no sé si debieron haber entrado, pero creo que esa ley debió haber sido discutida más a nivel de nosotros los votantes y menos a nivel del Congreso, porque en el Congreso lo único que hicieron fue meterse a líos que, en mi opinión, siguen siendo todavía líos que tenemos que conocer nosotros. Ahora, aprovecharon la atención que llamó ECO, la atención que llamó la CC, la atención que tuvo esta semana la conformación del sistema para poder hacerlo, porque lo hicieron muy tranquilos y, de hecho, por eso se pelearon hasta, terminaron peleándose. Sí, nos llamó la atención ahora con este encontronazo, los diputados. Y yo no sé si, yo creo que tenemos que regresar otra vez al Congreso y empezar a hablar con diputados a decirle que hay muchas reformas que nosotros no queremos. Por ejemplo, el nepotismo básicamente continúa, el nepotismo sigue bajo una lógica un tanto extraña, es una lógica dinástica, que el hijo de diputado por lo general va a terminar siendo político y va a ser terminando un diputado, y la cosa es heredada, desde cuando tenemos monarquías en el Congreso. Solo para ponerte un caso de todo lo que, el voto no es nominal, el voto empieza a ser un voto, las listas siguen ahí. Sigue siendo cerrado. Por ejemplo, el diputado Linares Beltranena, Gerson, se ha dado la tarea de defender algunos artículos, digamos, que al parecer hacen que los cambios no se puedan percibir en la norma. ¿Qué va a suceder con la reforma electoral luego del asueto de la Semana Santa? Bueno, hay que recordar que también, digamos, a pesar de que no ha pasado todo lo que la población quisiera, también hay que recordar que han pasado cosas importantes. Tenemos 12 años sin tener reforma electoral y partidos políticos, una reforma que absolutamente surge a partir de las manifestaciones cívicas de la plaza, y esto obviamente, pues, cambia, digamos, la propia dinámica, pero hace también que nos pongamos la mano en la conciencia como ciudadanía, en el sentido de ver qué diputados son los que votaron en contra y votaron a favor de cada uno de los artículos. Esto, obviamente, sí tenemos que tener ese cuidado como ciudadanía de poder ver eso. ¿Por qué planteo esto? Pues, obviamente, en el caso del diputado Linares Beltranena, pues, ha planteado casos bastante concretos, pero también tenemos que reconocer una práctica bastante excluyente, bastante racista del diputado Linares Beltranena en muchas de sus posiciones, y esto lo ha hecho manifiesto, y obviamente es su posición tanto ideológica como política. Ahora, me llama la atención, por ejemplo, que las opiniones, o mejor dicho, las organizaciones sociales no se hayan movilizado de manera ágil, por ejemplo, con el tema del nepotismo, hemos hablado y hemos hablado acá muchas veces de esos listados y de esos clanes familiares que llegan a dominar el Congreso de la República. ¿Qué pasó ahí, Gerson? Bueno, hay varias cosas. Hay que recordar que también el tema de la paridad sirve como un tema distractor. Toda la atención de la sociedad estaba concentrada en el tema de la paridad, en el tema, bueno, se va a aprobar los artículos de paridad tanto en los órganos permanentes de los partidos políticos como en los cargos de elección popular. Sin embargo, hay otros temas, habían otros temas muy importantes y muy relevantes que creo que no dio la dinámica. Y ahí una crítica para nosotros como sociedad también, no podemos simplemente manifestarnos los sábados. Los sábados no hay una actividad parlamentaria normalmente, sino que es entre semana y estaba pasando este tipo de temas. El tema del nepotismo era necesario que pasara. Hemos visto clanes completos familiares, acaparar los partidos políticos, agarrarlos como vehículos electorales y obviamente beneficiar intereses no solo familiares, sino sectoriales que son heredados de un padre a un hijo o de un hermano al otro. Y así como quedó la reforma, continúa. Totalmente, totalmente. Vamos a nuestro primer corte, regresamos para seguir profundizando sobre el tema de la reforma electoral también con el encontronazo entre Fajardo y Taracena. Y bueno, envíe sus comentarios o opiniones al numeral SF Complot Diputados. Volvemos.